Hola, mi nombre es Gonzalo Medina, soy veterinario especializado en comportamiento animal, residente en Santander, España, y les voy a contar sobre mi experiencia en Madeira, Portugal, en una empresa que se llama Dogtel, que se dedica al alojamiento de mascotas, al cuidado y tratamiento de los problemas conductuales, como una escuela, además de tener un consultorio veterinario para perros y gatos. Comencé con una idea de negocio sobre asistencia a dueños de mascotas como prevención y tratamiento de posibles problemas conductuales, considerando que es mi área de trabajo. Se basa en la identificación de posibles causas de problemas conductuales, la prevención de estos posibles problemas que pueden acontecer, y el tratamiento efectivo cuando ya están aconteciendo. Yo tengo experiencia en mi país natal, Chile, en España también, y ahora puedo decir que tengo en Madeira, pero siempre en el campo específico de mi profesión, no así con la puesta en marcha sobre un negocio y sobre el emprendimiento, que era lo que necesitaba formarme. Erasmus for Entrepreneurs me ha dado las bases necesarias para saber los pasos a seguir y las distintas relaciones que hay que llevar a cabo en el proceso de puesta en marcha y mantención de un negocio, además de la experiencia específica en el área de trabajo de los animales que conseguí aprender en Doctel, que es una empresa que tiene profesionales capacitados, con mucha dedicación a lo que hacen y que me recibieron de muy buena manera. Ha sido una experiencia que en definitiva me ha resuelto muchas dudas e inseguridades que tenía con la puesta en marcha de mi negocio cuando comencé con esta idea y ahora cuento con más antecedentes y más experiencia para tomar la decisión de embarcarme o no en mi emprendimiento, ya sabiendo los pasos que debo seguir y algunas cosas que son necesarias. Gracias.